La Colonia Villas Universidad En las fiestas de la Virgen de Guadalupe Nuestra Madre Sonalcin Aquí con mucho frijito Véngase para que se le quite el frío y hasta el menudo Sangre corazón de Cristo ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? El Sagrado Corazón de Jesús Ah, andaba cerca, ¿verdad? El Sagrado Corazón de Jesús De la parroquia Bueno, llevo por allá, andaba cerca En Villas Universidad Con nuestra Madre Sonalcin, Guadalupe Tócale, mijo, porque hace mucho frío ¡Gracias! 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 Villas Universidad Con mucho frío Pues ya mero está al menudo Véngase, cáigale ¿Es que empezaron a pegar? Sí Sí, permita que esto